Voy a estar al carabineo o algo a pasar al museo, yo creo, para que este lugar se transforme en un sitio arqueológico. Sí, porque si después llega alguien y quiere construir acá, y construyen un edificio, y rompen el dinosaurio el hueso, eso no puede ser. Entonces, tenemos que ver para que este lugar se transforme en un geositio. No, parece que es un dinosaurio, no puedo creer, es un dinosaurio, pero, ojalá... Son los huesos de un dinosaurio entero. No lo puedo creer. ¿Qué existen los dinosaurios? Existen, y cómo sé yo que existen, ¿vieron? Yo sí. ¿sí? ¡Qué lindo! ¿En serio? ¿Saben qué voy a hacer yo ahora? Voy a ir a descansar un rato para que mañana venga del museo a revisar este dinosaurio y transforme este lugar en un geocitio ¡Ay, qué lindo! ¡Estoy tan contento! Y tan contento de que ustedes me ayudan a descubrir ¡Mi dinosaurio! ¡Voy a soñar con el nombre que le voy a poner a mi dinosaurio! Le voy a poner Super Jorjitosaurio ¡Super dinosaurio! ¿Un Jorjito dónde? ¡No! ¡Súper es! ¡Super dinosaurio! Voy a soñar con mi dinosaurio Encontró los huesos de un dinosaurio que vivió hace miles de millones de años pero ¿saben qué le pasó? Estaba tan emocionado que empezó a soñar algo extraño ¡¿Voy a ser? ¡¿Voy a ser? ¡¿Voy a ser? ¡Ay, ay, ay! ¡Voy a caminar! ¡Oye, despierta! ¿Crees que es muy fácil despertar? Así y todo. Me siento tan extraño, no sé por qué. Debe ser porque estás hecho un... Mejor no te digo. ¿Un qué, un qué? ¡Ay! Es un hueso. ¿Cómo que un hueso? Yo me siento bien. Es que... Tuviste un accidente, parece. No, yo me siento bien. ¿Cierto que estoy bien? ¡Sí! ¡Shh! Dígate que sí. ¡Sí! Eh, sí, me siento bien, así que... Ay, camino raro, sí, porque... Parece que dormí medio chueco. ¿Habré dormido mucho? Eh... Yo creo que sí, la verdad, porque... Ahora que te miro... Ya sé quién eres. ¿Y quién soy? ¡Eres yo! ¡Oh! 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 ¡Soy iguales! ¿Cómo voy a ser tú? Sí, eres yo, pero parece que te pasó un accidente. Con un accidente... ¡Soy iguales! ¡Sí, yo me siento bien! ¡Soy iguales! Sí, somos iguales, porque... Yo soy cuando estaba vivo, y él es cuando yo estaba... ¡Vuelto! ¿Pero cómo muerto? Si yo me siento bien, te digo... ¡Ay! Lo que pasa es que estamos en el sueño del paleontólogo, y por eso podemos conversar. ¡Ah! ¡Comprendo! Sí, porque yo no podría existir acá, si estuviera él despierto. ¿No? ¿Y por qué no? Pero son iguales. Sí, somos iguales. Pero los dinosaurios nunca estuvieron con los seres humanos. ¡Ah, no! ¿Cómo que no? No, porque nosotros nos extinguimos hace muuuuuchos miles de años. ¿Cierto? ¡Sí! ¿O no? ¿Sí? ¡Sí! ¡Entonces nunca pueden estar juntos un dinosaurio y un humano! ¡Ay! ¡Qué cosa más triste! ¡Están comiendo! ¿Qué le estás soñando? Sí, pero ¿sabes lo que te pasó? ¡No! No tengo idea, si yo solamente sé que desperté así! ¡Mira! ¡Echo huesito! ¡Oh! Yo te voy a explicar. Lo que pasa es que cuando cayó el meteorito, ¿te acuerdas? Sí, sí me acuerdo. Ya. Eso levantó mucho polvo, mucho polvo. Y eso evitó que la tierra se calentara con el sol. ¡Ah! ¡Comprendo! Entonces las plantitas se empezaron a morir porque no tenían sol. ¡Oh! ¿Y qué me importa a mí si yo comía carne? ¡No! Lo que pasa es que los otros dinosaurios comían... ¿Qué comían? ¡Huezos! ¡Plantas! ¡Plantas! Cuando las plantas se murieron, los dinosaurios que comían vegetales se murieron. Entonces los que comíamos carne también nos murimos. ¡Ajá! Pero entonces, Hamil, ¿qué me pasó? A ti te pasó otra cosa. Como mostraron en el video, tu cuerpo estaba así. ¡Se rompió! ¡Se rompió tu cuerpo! ¡Sí! ¡Estaba así! ¡Se rompió su cuerpo! ¿Entendieron cómo estaba? ¡Sí! ¡Estaba así! ¡Pah! ¡Sí! ¡Pero se rompió su cuerpo! ¡Eso! ¡Y después! ¡Y se salieron los huesos que tenía! ¡No! ¡Se secó la piel! ¿Y después qué le pasó a sus huesos? ¿Qué le pasó a mis huesos? ¡Se secó toda la piel! ¡Eso! ¡Muy bien! ¿Y qué le pasó a los huesos? ¡Se transformaron en...? ¡Piedra! ¡Piedra! ¿Entonces yo no soy de huesos? ¡Claro que no! ¡Eres de piedra! ¡Ah! ¡Ahora entiendo! ¡Sí! ¡Ah! ¡Pero ahora mejor vamos para que el paleotólogo siga su trabajo! ¡Ah! ¡Sí! ¡Entonces me voy a correr donde estaba antes! ¡Sí! ¡Ponete por acá! ¡Ay! 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 Estamos todavía acá! Oye! ¿Y por qué no se fueron a dormir ustedes? Porque estábamos despiertos para acompañarte. ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Ay! ¡Mi huesito! ¡Menos mal que están aquí todavía! ¿Qué? ¿Qué? ¡¿Qué? ¡Estaba soñando! ¿Yo? Sí, estaba soñando, ¿saben qué? Que los dinosaurios me hablaban. ¿Y saben qué me explicaban? De que cuando ellos vivían, las plantas eran gigantes, 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 gigantes. ¿Puedes encontrar otros huesos? Sí, sí, sigo buscando. ¿Y saben en qué época vivieron estos dinosaurios? Sí. En la época del Mesozoico. ¡Qué bonito! Sí, es bonito. Entonces yo me voy a ir ahora al museo, pero me voy con mi brochita para avisarles que vengan a revisar los huesitos. ¿Ya? Ya. Eso, hasta pronto y que sigan disfrutando de esta bien. Nos vemos más tarde. Chaito. ¿Está terminado? ¿Te gustó? ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!